Y esto, y esto es así Si cuando llega la muerte Nada vamos a llevar a cumplir Aunque no quiera la muerte A todo el mundo a llegar Por eso yo no quiero Para esforzar en la vida Hoy va a estar en el orgullo Y soy sincero al hablar En el mundo como somos Con la razón es para sí El fin de una hoja de venta Hoy va a estar en el orgullo Y el fin de una hoja de venta En el mundo como somos A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Venga, la gente es amoroso! Yo quiero cuando me muero que el amor me tiene que dar. Música Música